No, no, la vida se frena. En Mystic ya vamos para arriba. No, si ya va para arriba, pero bueno, nada, nada. Vamos con un cremallero, subiendo hacia arriba, pero bueno. ¡No, cremallero! Ahora mismo, el que está subiendo hacia arriba en ese momento es Ark, que de momento ya ha cobrado aquí con los combitos de Inkling. Oye, qué raro. No sé quién habrá elegido pantalla, seguramente Ark. Que no haya plataformas para Inkling es un poco... A ver, no es malo tampoco, pero oye, sí que es menos bueno. ¡Uy! Esto sí que no es bueno. Esto sí que no es bueno. ¡Madre mía! ¡Lo que está cobrando! ¡Ark! ¡Cero tu death! Justito para quedarse sin tinta y para acabarlo. O sea, le ha quedado perfecto aquí a Monchi, este Inkling, que bueno, lleva haciendo estragos en Cataluña desde ya... Desde antes de pandemia, ¿eh? Desde antes de pandemia, desde el inicio ya, que ya daba que hablar, que venía con sus Joy-Cons aquí separados, uno a uno. Y bueno, al final, mira cómo se ha quedado. Y no solo se ha quedado, sino que mira cómo está arriba del todo, que está haciendo esto Ark, que sabemos que es una persona que es muy conocida, que es muy buena, y que se puede enfrentar así a alguien... ¿Se muere? No puede ser. No le deja, ¿eh? No le deja respirar. Se murió. Ahora lo está pasando muy mal esta partida. Sí que es verdad que los Inkling, como no sepas jugar contra ellos, es una pesadilla. Sí. Tienes que saber jugar muy bien, porque tienen mecánicas que pueden abusar muy bien de ellas, y si no sabes cómo encontrar esta vez, cómo te das en mente, se te puede venir encima en cero coma. Y el control del stage que tienen también es algo muy grande. Pero oye, mira, Loya, un 80%, esa granada de pintura no ha hecho mucho. Va a estar pintadito Ark, multiplicador de 1,4 en estos momentos. Esto va a hacer daño bastante. Y es que encima dura un ratito, ¿eh? ¿Qué? Pues nada. Minuto 30 segundos de partida. ¿Qué os parece? Que Monchi quiere ir a comer. Monchi tiene hambre. Monchi tiene hambre y quiere ir a comer. Monchi, gracias, yo también tengo hambre. Bueno, vamos a ver Ark si sigue con el Shurk o se va a la… A la no. A las zones. A la blast. No. O se va con Baylet. Cada martes a las 9. ¿Qué? Se va con Baylet. ¿Sabes que nunca me han… Que me he aprendido simplemente el nombre de ahí, el día y la hora. ¿Sí? Porque un día casi llego y estaba en plan… ¡Que son las 9! ¡Corre! Ese día me lo aprendí la hora. Suele pasar estas cosas, suele pasar. Vale, segunda martilla, pues no, no. Se queda con el Shurk. A ver, realmente su main… Ahora sí. Plataformas, esto es lo que te digo. Lo ha elegido Ark, pero es que esto se queda… Miralo. Bueno, ahí lo he hecho mal, ¿eh? Lo he hecho mal, Monchi, no lo puede coger bien. Pero cuando tienes una plataforma extra, puedes hacer muchísimo daño, ¿eh? Puedes llegar a copiar muy bien, en plan, puedes acceder muy bien tus combos. Y más con el Nair que tiene, ese Nair te ayuda a seguir con el combo súper bien. Pero es menos espacio también. Yo creo que Arlo está pasando muy mal en ese momento. O sea, está intentando jugar, pero es que el movimiento no es lo que tiene Ealing, para mí es de los mejores del juego. Aparte, como se esconde, no ves exactamente tan fácil por dónde va y, madre mía, ha muerto. ¡Ahí está! ¡No! ¡No mata! Ha hecho una D1 muy buena, porque antes estaba, creo, por 1%, o sea, ha muerto, ¿eh? Porque antes estaba 111 y ahora está 110, por eso 1%, no se ha muerto. A ver si ese momento de Kmenos que no lo pilla ahí… ¡Uf! Monchi jugando mucha miedo, ¿eh? Está jugando a Tornado a ver si puede pillar la acción mala de Ark. Ojo, el Bucker que va a entrar, el champ, que se va a poner… ¡Oh! Muy bien visto ahí, el Daumbi, que ese counter súper bien pensado. Pero la cosa que está súper por detrás, 153%, va a matar casi cualquier cosa. ¿Cómo se lo hace? O sea, yo pensaba que se pensaba que se iba a ir al borde. Monchi, por eso no ha puesto ni el escudo. Y ya, yo creo que también sé que ir al borde, no ha calculado bien, se ha ido encima al escenario. Y ahora mismo, pues oye, no se muere este… Este Shulk, ha quedado cuidado con esto. Y se puede venir el atraguito, ¿eh? Ah, sí, ah, sí. No, no va a matar, no va a matar. Hacia arriba no mata, solo mata hacia atrás el backthru y tiene que estar bastante en el borde. Ahora quizás sí que lo vuelve a coger, sí que lo mata. El Upper, el Upper sí siempre mata un porrón. Porque es el final de uno de los combos más buenos que tiene este personaje, que es Abstro o Upper. Y por algo será. Y ojito, que esto va a ser castigable. Ha visto ya lo que había hecho antes y como lo ha visto, pues toca castigarlo. Ahí ha tenido suerte, ¿ah? Porque al tener el Smash, ha salido disparado más hacia arriba, así que no lo ha podido combear, como se hace normalmente. Pero a Art no se le puede… O sea, esta stock primera no se le puede conquistar como se le está pasando, porque si no, Monchi con ese backer, poco a poco te va a ir rascando. Él no tiene problema en hacer 100 backers en la partida. Y no es exagero, ¿eh? No, no, no. O sea, ¿dónde está la persona que nos cuenta todo, por favor? Retaremos dentro de poco. Estaría bien, estaría bien. Pero bueno, yo te digo, a jugadores de England les he visto a veces, cuando quieren jugar al spacing, tirar más de 100 backers en una partida. Sí, es que el spacing con ese backer es muy bueno, es el mejor de los mejores backers del juego. Sí. Y por algo será, es que tiene superbuena frame data, llega muy bien. No mata. No mata, es el problema. Pero oye, para neutral es una herramienta que es impresionante, pero bueno, matazo ya a estos que le gustan. Igualmente, es que mata más que tener un buen neutral. Claro. Eso luego te lleva a sitios, te lleva a cosas, te lleva a rodillo, te lleva a Smash. Y ojito, mira, Monchi que lo va a agarrar, le va a tirar hacia la derecha del todo. Se pone ya, por si acaso, la vuelta. A ver, ojo que ojo, el adapt del adapt, ¿eh? El adapt del adapt. Ha visto Futurar, que ha ido con esto ahora. Esa explota ahí, no la ha pillado bien, ese backer vio. Otra vez para afuera, aquí al jugador de Zul, que está… ¡Uf! No ha explotado, ¿eh? ¡Ah! Pero va a caer. ¿El backer? A ver, matar, matar. A ver, sí, está claro. Pero tienes otras opciones que matar antes. Ahí igualmente, si hubiera hecho mejor día, yo creo que hubiera aguantado más. Pero Monchi haciéndolo ahora muy bien esto, ¿eh? Su gratis principal no es que mate, sino es que toca huevo lo que está escrito. Y ojito, los dos son de neutral. Y como la regla de un backer, mientras Arken no sabe cómo acabar de entrar aún, que le está costando este matchup bastante fuerte. ¡Oh! ¡Oh, qué ojo! Eso ha sido maseo por maseo, porque Monchi lo ha querido retrasar para ver si podría hacer un grab o lo que sea. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Contra Inglin eso no puede. Inglin vuelve donde quiere el escenario. Es impresionante. Sí. Aparte, mixeable, tiras el rodillo, no hagas el salto. Tienes como un triple salto con el rodillo. ¡Oh! Uf, lo ha intentado ver. Lo ha intentado ver, no lo ha conseguido. Monchi, 83%. Que no le da, ¿eh? Lo que le va a matar, no le da. Está todo el rato en plan así, mirando a los ojos. Ahí está. Esto lo va a pintar. Va a hacer 1,4 de daño más, que es bastante, la verdad. Y 87% para Monchi. Puede llegar a morir de un backer. De un talaso. Es un talaso. Porque está hasta el árbol ese. En verdad, hay que cortar madera con... Bueno, lo que quiere es hacer es sushi. Sushi. Sushi de calamar en estos momentos. A ver si lo consigue hacer en estos momentos. Y le quite ya la que sería para dejar en la última esto. Porque es que si no, Arx le va a complicar mucho la cosa. Esto lo envía para arriba. Se pone el SIR. Muy buen cambio, ¿eh? Muy buen cambio. Y Monchi lo había visto. Monchi sabía que lo tenía. Ojo, vaya echada desde arriba abajo. Fuera con el Feir. Monchi, que está a la última vida. Que no lo habíamos visto antes. Me comento que ha sido súper, súper estampado de antes. Y ahora estamos mucho más close. Pero el Feir es en mal. Partida muy larga, ¿eh?